A principios del siglo pasado, no existía manera de estimar la magnitud de un sismo. Fue recién, en 1935, cuando Charles Richter, físico y sismólogo estadounidense, miró al cielo y se inspiró las estrellas para la invención de la primera escala de magnitud sísmica. Ya en esa época, la magnitud estelar, usada en astronomía, definía el tamaño del brillo de una estrella a partir de una escala logarítmica. Con esa referencia, Richter ideó su escala, pero con un propósito distinto, estimar el tamaño de un sismo en función de su energía liberada en forma de ondas. Así nace la escala de magnitud local, o simplemente, escala de Richter. Naturalmente, al ser la primera escala de su tipo, no estaba exenta de limitaciones. Debido a la imposibilidad de estimar magnitudes para sismos cuyos epicentros estuviesen a grandes distancias, surgen nuevas propuestas para extender la escala de magnitud local, tales como la escala de magnitud basada en ondas superficiales, que permite medir terremotos poco profundos, más grandes y más distantes que la escala original de Richter, o la escala de magnitud basada en ondas internas, que a partir de la medición de la amplitud de las ondas P y S puede extender el alcance de su predecesora. Posteriormente, en 1979, se introduce la nueva escala de magnitud de momento, que al no saturarse en valores altos, como lo hace la magnitud local o la magnitud basada en ondas superficiales, permite estimar el tamaño de sismos de gran magnitud. Esto la lleva hoy a posicionarse como la escala más precisa y más utilizada por los sismólogos y sismólogas a nivel mundial. Después de su reconocimiento en la década de los 90, la estimación del tamaño de los terremotos de mayor magnitud se realiza a través del método de la fase W, onda de período largo que se observa entre la onda primaria y la secundaria. Pero la búsqueda no cesa ahí. Hoy las y los expertos vuelven a alzar su mirada, esta vez para incorporar técnicas de geodesia espacial en la determinación y cuantificación de deformaciones del suelo terrestre, y así estudiar y estimar con aún mayor precisión la magnitud de un gran terremoto desde el campo cercano. De esta manera se han ido perfeccionando desde hace casi un siglo los distintos métodos de estimación de la magnitud de un sismo. En sus reportes, el CSN utiliza la magnitud local para sismos con magnitud menor que 4.5, la magnitud de momento para sismos entre 4.5 y 6, y la fase W para sismos sobre 6, además de encontrarse implementando métodos basados en observaciones satelitales. Por ejemplo, el CSN utiliza la magnitudinden Gracias por ver el video.